¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que vamos, con lo bonito que es leer un libro, que es que es viajar en realidad, cogerte un libro y leer una historia, o sea que yo les animo a leer lo que quieran, no una cosa en concreto, lo que les apetezca, pero que lean, que además es cultura y también evita las faltas de autografía. Vale, eso sí, muy importante, que luego ya, luego cuando se ponen a escribir en las redes sociales y todo esto ya no te voy a contar, ¿para qué? ¿para qué vamos a hablar de eso? Porque hay cosas que son blasfemias puras escritas. Oye, voy a empezar a hacerte la pregunta, la primera, la fácil, la sencilla, la que yo os hago a todos los amigos y amigas que venís por aquí por el programa, que es, ¿quién es Mónica G. Álvarez? Bueno, pues es una periodista y escritora de Valladolid, que se dedica al mundo de los sucesos, de crónica de sucesos en mi día a día, trabajo en La Vanguardia, también trabajo con Ives Herrero en un programa en Onda Madrid, en Madrid Directo, y además hago libros. ¿Y hago libros de qué? Pues hago libros de dos tipos, o bien de asesinos o bien dedicados al tema del holocausto y de la Segunda Guerra Mundial. O sea que todo, como ves, muy feliz y muy divertido. Sí, 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 veo que tú, fantástica, vamos, es decir, sucesos por ahí, dices, y cuando cambias de tercio que te pones a escribir, dices, pues, ¿para qué voy a calentarme la cabeza? Pues sigo con lo mismo. Totalmente. Oye, ¿cuándo fue tu primera vez? Tu primera vez escribiendo, por Dios. Sí, entiendo, entiendo, te he entendido perfectamente. Menos mal. Perfectamente. En el 2011 hice una coatoria con una compañera que se llamaba Cuentos hindúes, el libro, un libro además de estos típicos filosóficos, filosóficos y demás, que me lo propusieron, lo hice en 2011. Y luego ya, es verdad que en solitario comencé en 2012 con Guardianas nazis. También un libro bien durito, que hablo de las carceleras en los campos de concentración, de cómo trabajaban ellas y lo que hacían a los prisioneros. Por lo tanto, eso fue mi primera inclusión literaria, no escribiendo. Escribiendo, evidentemente, llevo más años en los medios de comunicación. Ojo, pues vaya, no sé, aquí uno... Escúchame, hablar de estas cosas se hace difícil, porque a mí me gusta ponerle un puntito de humor a todas estas cosas, pero me hace muy complicado. Bueno, Noche y niebla en los campos nazis es tu última novela, la ha editado Spasa, Grupo Planeta. Es un libro gordo, además es un libro que además tiene fotos, que ahora hablaremos de él. Y Spasa me ha prohibido hablar de tu libro. Bueno, escúchame, con respeto, no es que me haya prohibido hablar de tu libro en general, sino me ha prohibido hablar de todos los libros, ¿de acuerdo? Porque tuve un desagradable incidente con un escritor de novela negra, al cual no voy a mencionar porque no quiero ahondar en la herida que le causé. Y es que le formulé una pregunta de lo más normal, que es, ¿qué opinan los lectores de que Antonio sea el asesino? No se lo tomo bien. No me extraña. No me expliques por qué. Yo la pregunta, dicen que el que pregunta no ofende. Escúchame, se ofendió. No entiendo por qué. No, yo tampoco lo entiendo, la verdad. No, yo no llego a saber por qué. Entonces, yo no voy a contar nada del libro, no voy a hablar del libro. Noche y niebla en los campos nazis. ¿Qué cuentas? Cuenta tú lo que puedas contar y así no meto la pata. Venga, pues son 11 capítulos de 11 mujeres españolas que vivieron en la resistencia francesa, combatieron primero con la guerra civil española, después se trasladan a Francia para luchar contra el nazismo y, desgraciadamente, por su ideología política y por luchar contra el enemigo y luchar por la libertad, son apresadas y llevadas a los campos de concentración. Imagínate, viven una serie de vejaciones tremendas y una tragedia impresionante. Pero hay algo esperanzador en este libro y es que esas mujeres no solamente sobreviven, sino que además trasladan unos mensajes y unos valores maravillosos para los jóvenes, que es luchar por la libertad, por la democracia, la igualdad, el feminismo, la tolerancia y no dejarse llevar por el odio y la crispación. Por lo tanto, es un libro que, aunque las protagonistas ya han fallecido, evidentemente porque ya han muerto estas mujeres hace muchos años, pero aunque es una época de la historia pasada, del siglo XX, los valores que transmiten son muy actuales y los chavales deberían de quedarse con ellos, sobre todo, porque ya te digo que la esperanza que dan y que arrojan esa luz de no está todo perdido, la gente podemos ser felices, podemos luchar, podemos salir de esta. Y yo creo que ese es el mensaje que también podríamos trasladar con este libro. ¿Por qué 11 mujeres y no 12 o 10? Bueno, 12 porque la número 12 falleció justo antes de yo poderla entrevistar, entonces no pude meter ese capítulo. Y 11, aparte de por ese motivo, porque es de las que más información he obtenido. Es una labor muy farragosa de investigación y documentación y hasta que no conseguí toda la documentación posible, no paré. Y solamente conseguí bien estructurado y bien de manera objetiva y contrastado de 11. Y además, un plus importante, que entrevisté a todos sus familiares, porque eso no suele ser habitual en un libro, en un ensayo periodístico, y yo añadí esa parte más de emoción, de anécdotas, incluso de cosas divertidas, te tengo que decir, Miguel, y yo creo que es verdad que hay mucha tragedia, pero también hay ese rayo de esperanza y de luz, y luego también hay alguna que otra anécdota divertida, que ya me han dicho los lectores que dicen, jolín, es que me has hecho reír, digo, bueno, es que se trata también de no solamente llorar en la vida, ¿no? Se trata también de poderte reír en cualquier momento. Claro, porque estas mujeres estaban en los campos de concentración y, obviamente, ahí el día a día era el que era, es decir, y tendrían, pues eso, vivirían situaciones, pues eso, que ahora las, que ellas mismas imagino que se reirían y que ahora mismo, pues cuando las lees en el tiempo, pues también te causarán, pues eso, entre asombro, risa, y no sé si decir estupor o decir ahí asombro, o ya saber que, oye, ¿cuánto tiempo has tardado en documentarte y en escribir el libro? Dos años, normalmente este tipo de libros tardo como dos años, porque es que entre que también tengo mi propio trabajo y claro, que la vida es la que yo no me dedico solamente a escribir libros, ojalá fuese yo aquí un Dan Brown o, no sé, o un Juan Gómez Jurado, un amiguete y compañero que ya se dedica solamente casi prácticamente a escribir, pues yo de momento no vendo tantísimos libros, ojalá y toquemos madera, ¿no? Pero como tengo que trabajar en otras cosas, pues tardo prácticamente dos años en reunirte a la documentación, investigación y luego sentarme a escribir, claro. Dos años, 463 páginas y ahora llega uno de tus lectores y te dice, Mónica, que me he leído un libro en un fin de semana, escúchame. ¡Qué maravilla! ¿No te da ganas de darle así con la mano abierta y decirle, anda, vuélvetelo a leer, que esto es como guisar toda la mañana y que te engulla la comida? Bueno, la verdad que por una parte piensa, me cago en la leche, que te daría un bofetón, pero por otra parte pienso, qué maravilla que le han hecho tanto que no ha podido dormir en toda la noche y ha tenido que terminarse en un fin de semana, o sea que yo me quedo con la segunda parte, prefiero que me digan, me lo he leído de un tirón y no he podido parar de leer, a que me digan, he tenido que dejarlo porque es que me ha parecido muy aburrido. Eso sí que sería lo peor, también te digo. Oye, de las mujeres que cuentas la historia en el libro, ¿cuál es la que más te ha impresionado? Uf, es que ya me haces decidir como lo de los, a quién quieres más al hijo o a la hija, ¿no? Sí. Impresionado, me han impresionado todos. ¿Qué historia me ha parecido más triste, si quieres? La de Olvido Fanjul, la primera, porque su vida hace un auténtico drama y terminó siendo también un drama, pero no voy a hacer spoiler para que la gente se lo lea. No, no, claro, ya lo contamos, fíjate, qué más. Entonces ya es que la editorial pasa a ser cabrea contigo, y eso que has escrito así libros con ellos, porque ya se cabrean contigo. Oye, ¿tú para escribir necesitas tener algo, no sé, un ambiente concreto, que un rayo de luz entre por la ventana de tu estudio y...? No, 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 tú... No, mira, te voy a confesar una cosa, Miguel. Yo no tengo despacho en mi casa, porque tengo una casa pequeña, entonces tengo dos habitaciones, una de ellas es para el despacho de mi pareja, pero yo trabajo en el salón y trabajo sentada en el sofá en una cheslón, imagínate. Eso ahí trabajo, con el ordenador encima de las piernas, eso sí, me pongo unos cascos y me pongo una música determinada. Con cada libro elijo una distinta. Normalmente suelo utilizarla a Ludovico, que a mí me encanta este pianista, pero eso sí, necesito música para meterme en la historia. Es decir, me pongo los cascos, escucho la música y ya es como que desaparezco, y ya me meto de lleno y ya comienzo a escribir o a documentarme. Pero no me hace falta tener un despacho grande ni 5.000 libros detrás, te lo digo. No, 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 eso está bien. Es que escúchame que 5.000 libros detrás para las fotos quedan de puta madre, te lo digo. Sí, 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 totalmente. No, no, para las entrevistas con televisión digo, me faltan aquí libros, pero es que yo tengo una casa pequeña, no puedo poner más. Ponte un croma, que es todo lo que la tele lo haces bien. Pero se nota muchísimo, queda un poco ridículo, si no me gusta. Bueno, pues si tú lo dices, tu razón tendrás. Oye, ¿tienes lectores cero? ¿Entiendes el lector cero por esa persona que tú, claro, si escribieras, ya has dicho que escribes con ordenador, por lo cual ya lo tuyo no es manuscrito, lo tuyo es ordenador escrito. Entonces, ¿tienes lector cero y entiéndase por lector cero esa persona a la cual le das el ordenador escrito y lo lees antes que nadie, antes de enviarlo a la editorial antes que nadie o no? ¿O tú o yo lo escribo y se acabó? No, yo lo escribo y, bueno, en este caso, a mis editoras evidentemente lo han leído, pero no, no dejo que nadie lo lea, no. ¿Pero con este o con ningún libro? Con ningún libro, no, no, no. En tal caso te podría decir que a lo mejor la introducción se la leo a mi madre, fíjate, se la leo por teléfono, porque vivo en Valladolid y entonces no nos vemos habitualmente, que yo vivo en Madrid, entonces se lo cuento directamente. Pero en este libro, por ejemplo, nada, de hecho me decía, es que en este libro no me has dicho, no me has contado nada, y le dije, es que no quiero contarte nada porque quiero que sea sorpresa. Y así ha sido, sorpresón. Oye, sorpresa, además, lo que te encuentras al final del libro, que es un álbum de fotos de todas las protagonistas. Sí, la verdad que para mí yo creo que es un plus también a este libro, aparte de los testimonios de las familias, porque ver las caras de estas mujeres, de cómo eran, lo guapísimas que eran todas, la verdad, una elegancia, no sé, yo pensaba, pero cómo, o sea, es posible que hayáis estado en un campo de concentración, porque luego, después de rehacer sus vidas, parecían incluso felices, ¿no?, en esas fotografías. Entonces, a mí me parece maravilloso el aporte fotográfico, agradecérselo también a las familias que nos las han cedido para el libro, y la gente, yo creo que cuando veas a las fotografías y se vean el libro, cogerán cariño a esos personajes. Yo ya las quiero y no las he podido conocer porque no viven, pero al final son parte prácticamente de mí. Oye, Editoriales pasa, edita el libro, que es del Grupo Planeta, está en todo el planeta, en todo el universo está. Sí, no, no te ríes porque hay gente que piensa que no es así, que es mentira, que nosotros lo decimos en todos los programas, pero nosotros lo que siempre recomendamos es que, aunque lo tengan en las superficies, grandes superficies comerciales, pequeñas superficies comerciales, lo tengan en las plataformas... En las librerías de barrio, en las librerías de barrio. Ahí voy, que vayan a las librerías de barrio, que es donde lo tienen que tener, el libro, que lo compren. Claro, efectivamente. Que lo compren, que lo lean. Pero escúchame, que te voy a decir una cosa, Mónica, que si utilizan los libros para utilizar de soporte para un micrófono, les sirve también en el libro. Claro, claro. Yo lo hago, yo lo hago. Por eso te lo vengo a decir, que también lo pueden utilizar en el libro. Es decir, que... Pero que vayan al librero de... Al librero, al librero, al librero de toda la vida. Al librero, mira, ahora que dices eso, estos días que me he hecho entrevistas desde casa por el tema del COVID, para la televisión, el micrófono que tengo, el soporte que tengo para poderlo elevar un poquito y que me llegue prácticamente a la boca, es la obra completa de Miguel Hernández. O sea, que imagínate, no tengo nada más. Yo tengo que reconocer que a Mónica la sigo por las redes sociales, que ahora le voy a preguntar por ella. Sí, claro, hay una publicación suya que explica, pues, eso, lo que no se ve. Lo que no se ve. Lo que no se ve. Claro, que eso es que... Que escúchame, que queda muy simpático. Y yo tenía la obligación de preguntarte... No, no, y fantástico. Para eso lo publico, para también un poco acercar al lector y para que se rompa un poco la barrera, ¿no? En las redes sociales también. www.monicagalvarez.com monicagalvarez.com Esa es tu página web. Y desde tu página web hay enlace a todas las redes sociales para que la gente, pues eso, que te pueda seguir y pueda hablar contigo y te pueda comentar lo maravilloso que es el libro y lo mucho que les ha emocionado. Hombre, escúchame que me entere yo que digan lo contrario, ¿eh? Sí, no, tú como mi madre, que si no saca la zapatilla, ¿no? Hombre, yo no tengo la precisión que tiene tu madre con las zapatillas porque las madres... Sí, la tiene, la tiene. Lo sé, las madres con las zapatillas es algo. Me tienen que explicar, la mía nunca me llegó a explicar cómo hacía que girara la gina al pasillo. No lo entiendo nunca. Bueno, bueno, yo tampoco. A mí me pasó cuando era pequeño y digo ¿pero cómo lo conseguía, mamá? Y madre, no lo sé, no lo sé. Tendría la muñeca suelta. Sí, sí, no sé. Tiene nunca más de una hipérbole, hace eso. Yo no sé, nunca llegué a entender. Noche y niebla en los campos nazis. Esta es la última novela de Mónica G. Álvarez. Historias heroicas de españolas que sobrevivieron al horror. Mónica, que muchísimas... Ay, no, que no te despido todavía, que te tengo que... Es que con lo que escribes tú casi que me da miedo. Pero bueno, escúchame, que te voy a pedir un favor. Normalmente lo pido al final de la entrevista porque si me cuelgan siempre es un problema técnico, ¿de acuerdo? Perdón, cuando lo digo. Entonces, si me cuelgan, bueno, pues para nada, un problema técnico de la entrevista ya la tengo hecha, por lo cual ya tengo asolado el tema. Escúchame, que me saques en tu próximo libro. Pues hombre, la verdad que como escribo con temas reales es complicado, ¿eh? De momento es complicado. ¿Vas a matar a alguien? Sí, tú me lo pides, sí. Vale, pues entonces cuando mates a alguien yo te meto en mi próximo libro. Vale, pues es que te lo vengo a decir porque yo... Miguel Esteban, la gente que escucha El Despertado, que me conoce, Miguel Esteban guión Don Poli. Sí, lo de Don Poli es porque tengo pistola. Por lo cual, escúchame, que si hay que ponerse, se pone uno. Si hay que poner a matar, se mata uno. Se mata, ¿no? Claro, todo por eso hay en tu libro. De que eso no hay mayor problema. Bueno, pues espero que nunca mates a nadie para que no sacarte mi libro. Y yo también. Es decir, porque el problema no es que salga en tu libro, es que saldría en tus noticias, en tu crónica. Totalmente. Lo cual tampoco sería necesario. Mónica García González Álvarez, muchísimas gracias por estar aquí. Esta es tu casa noche y niebla en los campos nazis. Un abrazo grande. Un abrazo fuerte. Adiós.